La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita con las noches, se escapaba del corral. Nicolás compró una vaifita, no sé cuánto le costó, un tiraje en el campo y fue donde la compró. Fueron las fiestas del pueblo, en la feria se lo siguió, la vaifita que era tan bella, un buen premio se llevó. La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por las noches, se escapaba del corral. Cuando sale por las noches, regresa de madrugá, vaya vaifita de la josa, despierta la vecindad. Esta vaifita es una cabra, eso dice Nicolás, porque siempre que se escapa, vende macho van detrás. La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por las noches, se escapaba del corral. La vaifita, la vaifita de mi amigo Nicolás, la vaifita por las noches, se escapaba del corral. La vaifita, la vaifita, la vaifita por las noches, se escapaba del corral. Gracias.